En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Según información de la Defensoría del Pueblo, en Colombia se registraron más de 30.000 casos de abuso de menores en 2021. Una de las maneras que tenemos para identificar si un menor está presentando cualquier tipo de abuso es a través de la odontología. Shirley Díaz, docente y especialista en odontopediatría, nos explica cómo podemos identificar las señales. Nosotros debemos ver incluso más allá de la boca, si bien al interior de la cavidad bucal podemos encontrar señales como fracturas de los dientes anteriores, laceraciones del labio superior, laceraciones del frenillo lingual, que deben ir en conjunto o acompañado con otros signos o síntomas del niño, para nosotros poder decir, pues hay una señal de maltrato infantil. También explicó cómo ha sido el trabajo con los estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena. Los estudiantes se hayan muy sensibilizados, muy humanizados frente a este tema, y estamos aportando a esa mirada integral a que no se limiten a realizar diagnósticos meramente bucales e incluso extraorales. Ellos están muy atentos a observar el comportamiento del niño, a observar cómo es la familia, cuáles son los orígenes del niño, quién cuida al niño, quién lo lleva al colegio, están atentos si el esquema de vacunación está completo. Entonces, esto ha contribuido a que nuestros estudiantes de odontología tengan cada vez una visión más integral y más transdisciplinaria en la atención de los niños. Así, la Universidad de Cartagena forma profesionales con mira al cuidado integral de los ciudadanos, preparados para seguir generando cambios en la sociedad. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Universo U. Universo U.